Entonces, lo que es interesante es, hay dos problemas aquí. El primero es el de Russell y de Wittgenstein, no de Bertrand Russell, tú a Russell y Wittgenstein, de que las reglas y los intereses no son fáciles de alinear a partir de reglas abstractas, porque necesitas saber qué regla justifica la aplicación de esa regla, y ese es un problema muy grave para esto. El otro es que cuando se cumple un comando, hay un espacio de posibilidades que llamaríamos creativos, de cumplir el comando de un modo que no es literalmente como lo haríamos nosotros. Pero gran parte de ese espacio está prohibido, ese espacio lo tiene la máquina, aventarse, aventarte el café, proyectarte un Starbucks, todo es parte del espacio de conducta de la computadora, de la máquina. Y a la máquina no le va a pasar nada, ¿no? Lo que le va a pasar algo es a usted, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros eliminamos ese espacio de posibilidades y no lo llamamos creativo? Porque somos el tipo de organismo que acaba muerto si acaba eso, si pasa eso. Eso no quiere decir que no tengamos valores basados en los cuales estamos dispuestos a ponernos en riesgo, por ejemplo, subir el Everest. Por eso me gusta mucho ese ejemplo de Stuart Russell, porque es un ejemplo en donde yo estoy dispuesto a poner en juego mis necesidades biológicas para satisfacer esta meta que es una meta de mi vida, ¿no? Suponiendo que es. Entonces, cuando la máquina me lleva en helicóptero para mantenerme vivo, está obedeciendo esa regla de un modo muy tonto, porque la máquina no entiende que lo que yo quiero es poner en juego mi vida. Porque hay otro interés. Entonces, esto es muy difícil explicarlo a partir de reglas. Y si no están las necesidades biológicas y este tipo de necesidades en juego, es muy difícil anclar qué es lo que hacen estos comandos satisfacibles es dada cierta circunstancia. Porque el espacio de posibilidades de cómo satisfacer un comando es mucho más grande que el espacio al que llamamos creativo y de cumplimiento estricto. Pero esa satisfacibilidad de la parte normativa tiene que ver con una cuestión cultural. Para nosotros, matar niños no tiene ningún sentido. Es una cosa que viven en una troca y yo creo que prácticamente toda parte del mundo ya se condena. Pero para los vikingos no tenían problemas. O sea, si ellos entran en el círculo y los niños los mataban, los dejaban que se murieran ahí solos, ellos tenían un programa. Entonces, ahí hay una especie de porción cultural que es la que finalmente es la que va a regir la comunidad estadounidense. Exacto. Y lo que es interesante es lo que abre o cierra esas posibilidades de actuar o de acción, pueden ser legales, morales, o legales y morales, o epistémicas, o de todo tipo, históricas, culturales. Pero lo que es interesante es el modo en que nos alineamos es algo que podemos explicar a partir del sentido común humano. Pero si esas reglas están simplemente impuestas desde fuera, es muy difícil saber cuál es el espacio que está permitido prohibir. O saber cómo están ancladas en el tipo de comunidades, de culturas, de seres que somos. ¿Quedan 10 minutos? Sí. ¿Para preguntar más? Yo quisiera, porque me parece, yo creo que entiendo que el colocante está aquí. No sería bueno extinguir entre la generatividad y la creatividad. Ah, eso está muy bien. La generatividad puede ser destructiva precisamente porque le falta ese fundamento de forma de vida, diría yo. Sí, sí, sí. Ya tenemos elementos culturales, sociales, geográficos, genéticos, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que nos da esta pirámide de la que estás hablando más, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace que la nueva regla que ocurre, que en realidad no es solamente generatividad de otras reglas, pero lo que hace la creatividad humana es crear una completa, diferente, digamos, estructura de reglas, que no tiene nada que ver con lo que existía. Eso es lo que es la invención. Sí, sí, sí. Pero eso es creativo en la medida que está sustentado por algo que va a alimentar no la entropía, sino al contrario, ¿cierto? La lucha en contra de esa destructividad. Sí, sí, sí. Entonces, podríamos decir que la máquina puede, la integración artificial puede generar muchas cosas sorprendentes, pero que no son creativas en la medida en que no son, pues, conducentes a lo que la creatividad conduce. Sí, sí, sí. Un nuevo paradigma, una nueva estatus donde la vida puede ser mejor y más plena. O sea, habría que hacer, entonces la pregunta sería, ¿qué cosa es lo que distingue la generatividad de la máquina de ese saldo cuántico que puede hacer el ser humano, que no depende de reglas, pero claro, o sea, crean las reglas como cualquier no comportamiento creativo? Sí, sí, eso me parece muy interesante. Y aparte de la creatividad tiene que ver con cierto tipo de entendimiento creativo, no nada más de ampliar espacios generativos de espacio, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que ver con el reconocer, por ejemplo, lo que hace Luchan como una cosa creativa y no simplemente como una curiosidad o una actividad horrível, ¿no? Claro, claro. Vamos por ahí. Pero sí me parece que es importante, pero la pregunta acerca de la diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, ¿está claro qué cosa es lo que queremos decir como creativo? Sí, sí, y esto es muy importante, este, ¿me recuerdas tu nombre? Víctor. Víctor. Lo que dice Víctor es muy importante porque, o sea, lo que dicen Russell y Marcus, por ejemplo, es, vamos a ver el comando sencillo de dame, dame, llévame un café lo más rápido posible. El comando implica interpretar la cláusula lo más rápido posible. Entonces, lo que dice Gary Marcus es, nosotros sabemos que existen las leyes de la física y, este, que somos cierto tipo de cuerpo vulnerable, que esto es lo que ya no les, este... Una cosa que nada más voy a mencionar rápido porque era una de las secciones y, este, no le quiero quedar nada a Mariana, Mariana dijo que tenía que hablar de por qué esto es humanitario, este, tiene que ver con que somos vulnerables. Lo que reduce el espacio de posibilidades es que tenemos vulnerabilidades que tienen que tomarse en cuenta para qué cuenta como inteligente y qué no cuenta como inteligente. Entonces, lo que dice Gary Marcus es, lo que está mal cuando le das el comando a otro, dame, dame café lo más rápido posible, es que no tiene una interpretación coherente del mundo de cómo funciona la física. Te avienta, te mata, no entiende que... Hay ciertas reglas causales que esto es malo para ti. Entonces, según él, esa teoría física del mundo es lo que reduce, hay un espacio de posibilidades que se reduce de día a día para nosotros y sólo este cuenta, sólo el espacio donde tú estás a salvo cuenta como una interpretación plausible de lo más rápido posible. Lo más rápido posible no es proyectame, aviéntame el café, varias cosas que podrían hacer en los faceres económicos. Lo que dice Russell es, a menos que la máquina esté bajo tu control, no puedes hacer esta delineación. La crítica que yo le hago es que esa cosa no es inteligente. Una máquina que está bajo tu control no tiene procesos generativos, no tiene inteligencia propia, no tiene agencia, no tiene autonomía. Es una máquina. Lo que creo que es importante es, este delineamiento, este acotamiento aquí, no es nada más porque el mundo funciona con leyes de la física. Es porque nosotros tenemos cierto tipo de cuerpo que es vulnerable a cómo satisfacer ese comando. Entonces, sin conocer exactamente qué es lo que nos hace vulnerables en ese, nuestra piel que puede quemarse, nuestro cuerpo que puede destruirse, etc. que duele, aunque no te quemes, te puede doler que te pongas un café así. Eso reduce el espacio de que cuenta como la satisfacción de un comando de un modo inteligente, alineado. Entonces, si la máquina se vuelve muy original y dice, no, mira, voy a generar otro espacio en donde voy a hacer ese comando, pero siempre te voy a proyectar. Voy a tener una maquinita y te voy a aventar bien rápido. Te voy a poner un casco y no sabes qué. No me pongas casco y para caer, yo no... O sea, usted, no estamos en un circo aquí. Entonces, eso no cuenta con la creatividad. Eso cuenta con estupidez. Y por eso hay riesgo aquí, ¿no? El riesgo es que la óptima solución de un problema depende del acotamiento de cómo se va a necesitar el problema de un modo inteligente. Y eso no te lo da la regla, ni la base de datos, ni tu poder computacional. Ahora, la solución que yo se ha encontrado para enfrentar esa búsqueda de la zona es darle más datos y mejorar la puntualidad. Y darle feedbacks del público. Claro, pero el peligro está en que conforme en dos cosas, ¿no? En darle esa libertad a la máquina para evitarlo de pronto con esa mala decisión. Ahí está el peligro, porque claro, un parés que ya va a tomar la decisión cada vez mejor y hasta ahorita va a salir un proyecto de ley para que en cierto tipo de juicios los puedan dejar de luchar y evitarlo. No, es que el riesgo es brutal porque lo que pasa es la solución no es nada más algo que llamaríamos generativo. Es literalmente una estupidez, ¿no? Y es una cosa que vulnera nuestro estatus como humanos, nuestra dignidad, o sea, nos manipula todavía más de lo que ya nos manipula. Entonces, lo que es interesante es que ese tipo de creatividad generativa de hecho viola lo que nosotros llamamos inteligencia, que es satisfacer un problema dentro del rango de espacio, de soluciones que cuentan como la solución inteligente del problema. Entonces, ¿qué es la creatividad? Es la ampliación de este espacio, no de este espacio. Y ese es el verdadero peligro en que está quizá, que nos están dando poder a una página que no puede distinguir creatividad de mera creatividad. Porque lo está haciendo mejor, se lo están dando, ese es el tema. No, no, no está haciendo mejor. No, no está haciendo mejor. Está haciendo más de siempre. Efectivamente. Así es, a eso me refiero. ¿Qué ocurre de la creatividad? No, pero... Entonces, los quiero dejar con un mensaje medio positivo, porque sí, sí, sí creo que es muy importante lo que dijo Rosneri, no que no todo es malo, pero sí hay muchos riesgos. Y si se logra controlar la tecnología, es una tecnología muy poderosa. El problema de si hay, si es posible la inteligencia artificial, depende mucho de este problema. Y es el problema que se llama el problema de la alineación, pero es un problema de acotar el espacio que nosotros acotamos de manera natural. Que estas máquinas no tienen los recursos para acotarlo. No es porque sean malas, sino es porque estas máquinas no tienen cómo hacer esto de un modo natural. Yo creo que está rota. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a Carlos y muchísimas gracias a todos por haber venido. Sí, gracias, qué bárbaro. Gracias.